El Peninsular.mx, la auténtica expresión del sureste, presenta Los leones van a buen ritmo. La gira por Oaxaca y Veracruz fortaleció la buena marcha de los leones de Yucatán en la temporada 2013 de la Liga Mexicana de Béisbol. Ganaron 4 partidos y perdieron 2. Los números confirman que van a buen ritmo. En el último encuentro que las fieras sostuvieron con los rojos del Águila de Veracruz, a quienes literalmente barrieron en el estadio Beto Ávila. Los leones no desaprovecharon oportunidades, ya que desde el primer inning se adelantaron en la pizarra con el doblete de Luis Borges, quien luego anotó con sencillo de Ángel Berroa. Los rojos del Águila estaban en blanco como en los primeros partidos, sin embargo anotaron la primera carrera en la segunda entrada cuando la artillería veracruzana amenazó con bases llenas. Frank Díaz logró meter la carrera de honor. En la quinta entrada le pusieron una rayita más a la pizarra, gracias al sencillo de José Castañeda y doble productor de Frank Díaz. Pero no fue suficiente para evitar el descalabro y los leones se llevaron la serie. Los relevistas demostraron que sí tienen buen nivel, ya que Francisco Villegas, Carlos Mediana y Luis Vizcaino, quien retiró la novena con ponches, mantuvieron el triunfo melenudo. Este martes los leones reciben a los Diablos Rojos del México y el próximo fin de semana a los Pericos del Puebla.